El Perú participó de la marcha por el clima en Nueva York y realizada a su vez en varios países del mundo a fin de generar conciencia sobre el cambio climático. El ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal, estuvo presente junto al secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, marchó acogido del brazo de una delegación conformada por políticos, ecologistas y promotores de derechos humanos en la marcha por el clima, realizado en Nueva York y otras ciudades del mundo. Perú estuvo representado en la multitudinaria marcha previa a la cumbre de la ONU a realizarse mañana en Nueva York. El ministro de ambiente, Manuel Pulgar Vidal, compartió espacio con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. El ministro de asuntos exteriores francés, Loret Fabius, la promotora de los derechos de los animales, Jane Goddard. El líder ecologista, Al Gore, y la ministra francesa de ambiente y energía, Sigolaine Royal. Espero que esta voz se refleje realmente en los líderes el 23 de septiembre. El cambio climático es una cuestión definitoria en nuestros días y no hay tiempo que perder. El funcionario peruano se encuentra en esa ciudad estadounidense, con el fin de participar en las reuniones de la Asamblea General de la ONU. Unas 600.000 personas se movilizaron en varias ciudades del mundo, como en Australia, Francia y Brasil, donde cientos de personas en Río de Janeiro hicieron frente a la lluvia para crear conciencia sobre los peligros del cambio climático. Mañana, en el marco de la 49 Asamblea General, está previsto se negocia el acuerdo sobre el calentamiento global, que debe ser aprobado a finales de 2015 en una conferencia en París. Gracias. Gracias.